La parroquia de la Candelaria, ubicada en la comunidad de Landa, requiere algunos arreglos. Por tal motivo, el padre Miguel Ángel, responsable de la misma, está organizando una rifa, por lo que se pide a la ciudadanía se sume para poder realizar los arreglos que necesita la parroquia. El padre Miguel Ángel, que es el encargado de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en Landa, está realizando una gran rifa, que es para beneficio de la iglesia. Se tiene pensado adquirir un retablo para la misma, pues, para la iglesia. Pues, la iglesia tiene que ir modernizando, y tiene que ir sobresaliendo, porque, pues, es un lugar que está alejado del centro de la ciudad, y, pues, está en, como le dijera, pues, olvidada la iglesia, y se está, pues, ya se está modernizando con una rifa que se hizo anteriormente, se tapizó el sagrario de pura madera y quedó, pues, una cosa muy bonita. Aquí la dinámica es de que rasca la planilla con el donativo voluntario, y, pues, el número que te salga, que es, viene de un peso hasta cincuenta pesos, este, el donativo. Que nos apoyen, estamos, pues, aquí todo el día, estamos aquí ubicados atrás de la iglesia de Guadalupe, tenemos aquí una mesita, el que quiera, este, donar, apoyar a la iglesia, y al mismo tiempo, pues, participar y ganarse alguno de estos premios. ¿Se tienen previstos algunas otras rifas posteriores para seguir modernizando la iglesia? Claro, el padre tiene, pues, mucho entusiasmo y ganas de trabajar en ese proyecto, de que la iglesia, pues, tenga otra, otro rostro mejor. Una invitación a la gente para que asista a la iglesia y, pues, vaya a mostrar su devoción. Pues, esta rifa se está, se está, este, realizando, se va a llevar a cabo para, pues, que el 2 de febrero esté bien, este, bien en forma y, pues, que se vea el trabajo que estamos realizando. Espero que los boletos y coopere toda la gente, ¿sí? Los premios serán en efectivo de 10 mil pesos, 5 mil y 2 mil 500, la cual se llevará a cabo el día domingo 22 de diciembre del presente año al término de la misa del mediodía.